¿Qué es lo que se ha hecho en el país? Cuando mi一个人 me dijeron, mi uno que me dice, ¿no? Me dice que es mi tipo de maneras, que me dice, ¿no? Mi clase es que me dice, si lo haces, si me dice, 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 si me dice. Bueno, yo estoy muy agradecida, yo soy de la comunidad Karra indígena, me siento muy agradecida con los grupos de las mujeres, todos los materiales que nos dan, las telas, la máquina, las chaquiras que tenemos por el momento, ya estamos tejiendo algunas chaquiras, ya hemos vendido algunas, estamos muy desagradecidas porque lo que nunca he visto estamos viendo, porque nunca llegamos a tener un proyecto así, me siento muy agradecida por todo lo que ha hecho por nosotras y también le doy gracias a lo que está dando capacitación a nosotros también. Muchas gracias a los TENU, muchas gracias a lo que ellos prometieron que están cumpliendo, gracias a Andrés también que me ha llamado, me ha llamado a José para la capacitación y yo me siento muy agradecida, gracias a ustedes.